¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! ¡A los dinos hay que ayudar! ¡Vamos! Una grieta a otro mundo ¡Bajad! ¡Mola muchísimo! ¿Pero hace frío ahí? ¡Allá voy! ¡Qué impresión! ¡Mola mogollón! ¡Tarán! ¡Venga, bebés! ¡Bajad! ¡Qué pasada de pijamatina! Sí, pero no se ve nada aquí No os preocupéis por eso, ¡seguidme! ¡Qué oscuro! ¡Y qué frío! ¿Llegamos ya? ¡Huelo a dinosopita! ¡Me encanta! ¡Qué rica! ¡Mirad! ¡Ya hemos llegado! ¡Hala! ¿Aquí es por donde se escapa el frío? ¡Menudo follón! ¡Dentro está la solución! ¡Guau! ¡Dina! ¡Dina! ¿Cómo es que nunca nos hablasteis de vuestro mundo? ¡Qué sitio tan bonito! ¡Y tan congelado! ¡Me encanta este clima! ¿Cómo estará mi prima? ¡Prima! ¡Pibi, prima! ¡Deja que te es prima! ¡Estela, has vuelto! ¡Y tú también, Dina! ¡Sí! ¡Nos preocupa que el frío del mundo Aisy se escape a nuestros mundos! ¡También estamos preocupados! ¡Mirad! ¡Últimamente todo se descongela! ¡No te preocupes! ¡Lo vamos a solucionar juntos! ¡Soy Connie! ¡Y estas son Dreamy, Shanna, Cristal! ¡Encantada de conoceros! ¡Venid! ¡Os presento a mis amigos! ¡Y listo! ¡Mi nueva creación! ¡Ha quedado muy bien! ¿No crees, Nisu? ¡Eh, Sauru! ¡Tenemos visita! ¿Visita? ¡Encantada! Disculpadla, es que nunca recibimos visitas. ¡Es muy tímida! ¡Vamos! ¡Os presentaré al resto! ¡Tilo, tenemos visita! ¿Visita? ¡Chicas, cuánto tiempo! ¿Quiénes son vuestros amigos? ¡Soy Connie! ¡Ella es Cristal! ¡Y Shanna! ¡Y Dini! ¡Qué veidino sopita! Te calienta de pies a cabeza. Aunque últimamente no hace tanto frío. ¡Mmm! ¡Huele genial! ¡Huele genial! ¡Pero sabe aún mejor! ¡Qué rico! ¿Se puede repetir? ¿Alguien ha dicho visita? ¡Hola, bienvenidos! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Tienen poderes! ¡Era mi regalo de bienvenido! ¡No pasa nada! Perdón a lo de antes. Es que tenía que entrar para ponerme mi tutú. ¡Para haceros un baile de bienvenida! ¡Adelante! La pista no está tan helada como siempre. ¡Pero es genial! ¡Y esto es mucho mejor! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Me encanta patinar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au! Esto nunca me pasa. Todo es culpa del deshielo. Es que hay una grieta enorme y se escapa el frío. Por eso hemos venido. Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela. Tranquila, Sauru. Nos van a ayudar. No podemos dejar que salga más el frío y nuestro mundo se descongele. Vamos a ver a los príncipes. Lo saben todo. No se les escapa una. ¿Príncipes? ¿Dónde están? En el castillo. ¡Hala! ¡Qué ganas de ver a los príncipes! ¡Uy! ¿Sabrán qué coge de una flor? ¡Guau! ¿Por qué saludan a las estatuas? Ni idea. ¿Dónde estarán los príncipes? ¡Bienvenidos al mundo, Ay, sí! ¡Oh, Tina, Tina, Estela! ¡Qué alegría veros de nuevo! ¡Y a vosotros también! ¡Y sí, Connie! ¡Lo sabemos todo! Sabemos que habéis venido porque estáis preocupados por el frío. ¡Mucho frío! ¡Vaya Tutti-Futti! ¡Feliz silencio! Estela, el frío del mundo ahí sí se escapa y está congelando los otros mundos. Y el nuestro se descongelará. Se escapa a través de una grieta. Puedo enseñároslo sin hacer piruetas. Esta es la grieta que ha creado el lío. No sabemos cómo se cierra, pero por ahí se escapa el frío. No queda mucho tiempo. Tenemos que detener el frío. Hay que buscar una solución o el equilibrio de los mundos se perderá para siempre. ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! 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 Bebés llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés llorones, Icy World. ¡Guau! Bienvenidos al mundo Icy. Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela. Vamos a ver a los príncipes. Hay que buscar una solución. ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! La solución perfecta. No queda mucho tiempo. Tenemos que proteger el frío. Pero, ¿qué podemos hacer? Esa grieta es muy grande. ¡Guau! ¿Os gusta, eh? Esta es una hoguera muy especial que guarda toda nuestra historia. ¡Guau! ¿Qué pasó cuando cae un meteorito? Lo congelamos. ¡En equipo! ¡Oh! ¿Qué pasó con la plaga de robots? Los desconectamos. ¡En equipo! Y cuando apareció el bebé fantasma, gritamos y huimos. ¡En equipo! Ya, ya, en equipo. Pero, ¿cómo cerramos la grieta para que nos escape el frío? Con una puerta. ¿Una puerta? La grieta es muy grande. Será una puerta muy grande. Sí, con un gran arco. ¡Guau! Una puerta que abra y cierre. Y un pomo. ¡Guau! Bueno, bebés. ¿Listos para trabajar en equipo? Sí, nosotros seremos el equipo número uno. Y nosotros el dos. Equipo número tres. Lo vamos a hacer genial. No, no. Aquí tenéis las instrucciones. Debéis leerlas todos. ¡Instrucciones genial! Juntos. Creo que no se han enterado de que tienen que trabajar en equipo. No, en equipos. Tranquila, lo harán bien. ¡Guau! 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 Una puerta construiremos. Protegiendo nuestro mundo del calor. Y que no se escape el frío. Construiremos una puerta para el frío mantener. Con amigos tú lo puedes resolver. Si trabajas en equipo todo se puede lograr. Con la magia de la buena amistad. ¿Alguien quiere dinosopita para recuperar las energías? Sí. Sí. Esto de trabajar en equipo cansa mucho. ¡Eh! ¡Que faltamos nosotros! Pero antes vamos a montar la puerta. Primero nuestra puerta. No, la nuestra primero. La nuestra quedará mejor. ¡Oh! Es muy pequeña. Ahora la nuestra. Oh, también es pequeña. La nuestra seguro que... Se queda pequeña también. No funciona. Todas son pequeñas. Es muy difícil. No lo entiendo. Si lo hemos hecho siguiendo las instrucciones. Lo habéis hecho muy bien. Pero cada hoja del libro de instrucciones era una parte de la puerta. Ahora solo tenéis que juntarlas. ¿Sabéis cómo? ¡En equipo! Y por último, esta aquí. Ahora sí. Solo le falta el toque final. ¡El pomo! ¿El pomo? Eso no estaba en las instrucciones. ¡Oh! ¡El pomo! Pero ¿cómo lo habéis hecho? Gracias. Nos habéis salvado. Ahora podemos parar el frío. Es la puerta más bonita que he visto nunca. ¡Y la hemos construido! ¡En equipo! ¡Lágrimas lágrimas! ¡Icy War! ¡Wow! ¡Qué guay! Las lágrimas de nuestro mundo dan el toque final a nuestras creaciones. ¡Las dejan perfectas! El mundo icy vuelve a estar frío. Con esta puerta el frío ya nos escapará. Y poco a poco todo volverá a la normalidad. ¡Gracias, príncipes! ¡Nos habéis ayudado mucho! ¡Gracias, príncipes! ¡Gracias, príncipes! ¡Gracias, príncipes! ¡Gracias, príncipes! ¡La pista está helada del todo! ¡Wow! ¡Sigue más en equipo y todo se puede jugar! ¡Súperad eso! ¡Con la magia de la buena amiga! ¡Gracias, príncipes! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahora no, Betty! ¡Que está riquísimo! ¿Ah? ¡Sí! ¡El mundo fantasy recupera su color! ¡Ja, ja, ja, ja! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones, Icey World ¿Quién ganará la votación? Y por fin, sandía y piña ¡Bee! ¡Sabe a plátano y uva! ¡Eh! ¡Estoy haciendo sandía y piña! ¿Y por qué no hacemos algo que no tenga piña? Para variar Pero el helado está más bueno si lleva piña Está más bueno si lleva uva ¡Sandy y piña! ¡Plátano uva! ¡Sandy y piña! ¡Plátano uva! ¡Sandy y piña! ¡Ah! ¡Esto es un desastre! Hay que decidir quién tendrá el control de la fábrica ¡Me encargo de hacer los helados! ¡Pero quiero encargarme yo! Pues que los bebés hagan una votación para ver a la responsable de la fábrica ¡Vale! ¡Mmm! ¡Qué paz! ¡Ah! ¡Bebé! ¡Votad a Pía! ¿Qué haces Pía? ¿Por qué repartes papeles con tu cara? Para que me elijáis a mí y no a Grace Es que quiero ser la responsable de la fábrica Pero Grace también quiere Así que los bebés tienen que elegir a una ¿A una solo? ¿Pero qué hace una responsable? Pues si me eliges haré que... ¡Ya estoy aquí! ¿Eh? ¡Votad a Grace! ¡Aquí está el otro candidato! ¡Ja! ¡Hola Pía! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos un debate para ver quién es la mejor! ¡De acuerdo! ¡Que gane la mejor! ¡O sea, yo! ¡No! ¡Yo! Hoy se decidirá quién será la responsable de la fábrica ¡Sí! ¡Vamos Doti! ¡Que va a empezar! ¿Listos para hacer las preguntas a nuestras amigas? Si te gusta Pía, para votarla, pulsa en su carita Pero si te gusta más Grace, pulsa en su carita para votarla ¿Eh? ¡Eh! ¡Todavía no! Solo cuando estéis de acuerdo con sus respuestas ¡Ah! ¡Es un debate! Hacemos preguntas y ellas las responden ¡Ganará el debate quien tenga más votos! ¿Listas? La primera pregunta nos la envía Scarlett desde Storyland ¿Cuál es vuestra fruta helada preferida? ¡La piña! ¿Preferida? ¡Me encantan todas! ¡Jejeje! ¡Bien! Koali preguntó desde su caravana ¿Cómo vais a saber qué helados nos gustan? Pues, preguntaré a todos los bebés ¿Cuál es su favorito? ¡Oh! ¿Por qué elegir un sabor si puedes tenerlos todos? ¡Yo, yo, yo! ¡Adelante, Cristal! ¿Y podéis hacer un helado sabor a mar? ¡Ehm! ¡No! ¡Demasiado salado! ¡Claro que sí! ¡Si puedes imaginarlo, puedes crearlo! ¿Alguna pregunta más? ¡Sí, yo! En la fábrica, a veces, sobra mucha fruta y se pudre ¿Qué haríais para no tener que tirar la fruta? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan importante! Pues, podríamos dárselas a las mascotas ¿Y tú, Pía? Eh... Utilizaremos la fruta sobrante para hacer un helado especial con todos los sabores ¿Un helado tutti-frutti? ¡Pues, sí! ¡Qué buena solución! ¡Ya tenemos la puntuación más alta! ¡Sí! ¡La nueva responsable de la fábrica de helados es Pía! ¡Sí! ¡Gracias por votarme! ¡Hey, chicas! ¡A partir de ahora, yo me ocupo de todo! ¡Vosotras! ¡Relajaos! Mmm... Mmm... ¿Otra vez, Riño? Tenemos que ir a la fábrica a hablar con Pía. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Esto es un desastre! ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Es que ser responsable es muy difícil. Y yo solo no puedo con todo esto. Pues sí. Además, estamos cansadas de tanta piña. ¡Oh, tenéis ratón! Pero no tengo más idea. Nosotras podemos ayudarte. Volvemos a hacer un equipo, porfa. Pues claro, no te preocupes. ¡Lágrimas mágicas Jedi! Y ahora, chicas, arreglemos este lío juntas. ¡Sí! ¡Me pido responsable de la limpieza! Pía, hemos dicho que somos un equipo. ¡Oh, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones El helado sorpresa Y este será el paso final del baile de mi cumple Fijaos bien Venga, ahora vosotros Eso es, muy regular Oh, vamos a tener que ensayar mucho ¿Estáis bien? ¿Eh? ¿Qué será eso? ¡Guau, ala, qué color! Esta manzana tiene que estar buenísima ¡Mmm! ¡Uy, ahora sabe a fresa! ¡Ahora a uva! ¡Oh, ala, es una fruta sorpresa! ¡Ahora sabe a pera! ¡Mirad! ¡Ahí hay otra! ¡Y otra! ¡Y otra más! ¡Ya lo sé! Haré helados de fruta sorpresa para mi cumple Esto va a ser mejor que cualquier baile ¡Permiso! ¡Ja! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Sabe a plátano! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Ahora frambuesa! ¡Eso es imposible! ¡A ver, yo quiero probar! ¡Y yo! ¡Mmm! ¡Plátano! ¡Manzana! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡He creado el helado sorpresa! ¡Qué pasada! ¡Seguro que a todos les encanta! ¡Enseguida vengo! ¿Con qué fruta lo has hecho? ¡Una que he encontrado en el lago! ¡Pues venga, vamos a por más! Bueno, es que no hay mucha Y quería guardarla para la fiesta de mi cumpleaños ¡Anda, qué buena idea! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué es tan buena idea? Chris, quiero usar la fruta sorpresa Para hacer helados en su cumpleaños ¿A qué es genial? ¡Oh, oh! Es que yo acabo de avisar a todo el mundo Para que venga a probarlo ¡Oh! Pero la fruta sorpresa se acabará Bueno, podemos hacer unos pocos con esta fruta Y el resto con cosas sorpresas como... ¡Picante! ¡O sal! ¡Sí, qué buena idea! Venga, bebés, a hacer helados Naranjas con aceite Plátano con curry ¿Y yo qué le pongo a las fresas? ¡Oh, claro! ¡Azúcar! ¡Mucho azúcar! ¡Atención, atención! ¡Tengo helado sorpresa! ¿Helado sorpresa? ¿Cómo brilla? Nunca había visto un helado así Es sorpresa, ya veréis ¡Mmm, buenísimo! ¡Ey, ya no sabe a fresa! ¡Sabe a pera! ¡Me gusta a la pera! ¡Sabe muy bien! ¡Es genial! ¡Yo también quiero uno! ¡Sí, yo quiero otro! ¡Oh, pero ya no me quedan! ¡Ey, yo tengo más! ¡Sí, viva! ¿A qué saben? Hielo ¿Y este? Tierra ¡Bah! ¡Mmm, qué rico! ¡Yo quiero otro! ¡Ey, y yo también! ¡Parece que funciona! ¡Mmm, el sabor de este helado no cambia! ¡Pero está delicioso! ¡A ver! ¡Mmm, está muy dulce! ¿Con qué lo has hecho? ¡Mmm, solo tiene fresas y azúcar! ¡Un montón de azúcar! ¡Ay, ay, 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 mi barriga! Demasiado azúcar es malo para la tripa. ¿Y los dientes? ¡Oh, no! ¡No lo sabía! ¡Es que solo tenía fresa y azúcar! ¡Oh, mi barriga! ¡Es un desastre! ¡Los bebés están malitos por mi culpa! ¡No te preocupes! Creo que tengo una medicina para el dolor de barriga. ¡Lo sabía! ¡Aquí está! ¡Mirad! Seguro que sabe fatal. Nadie va a querer tomársela. Y si no se la toman, no se pondrán mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Y si lo mezclamos con helado? ¡Eso es! Haremos un helado de jarabe para curar la tripa. Pero ya no queda fruta. Bueno, tenemos la fruta sorpresa. ¿Y qué pasa con tu cumpleaños? Si mis amigos están enfermos, ¿por qué iba a celebrar mi cumpleaños? Vamos a ayudar a los bebés. ¡Es perfecto! ¡Funciona! ¡Hemos vuelto! ¡Y tenemos más helado sorpresa! ¡No, no queremos más helado sorpresa! Ya verás, este es bueno para todos. ¡Eh! ¡Ya no me duele la tripa! ¡Y sabe a piña! ¡Y ahora a mora! El mío sabe a plátano y ahora sabe a melón. ¡Es el mejor helado del mundo! Sí, pero ¿qué lleva? ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Ya hay más mágicas Jenny! Los perfumes de bosque algodón. Parte 1. Mmm, adoro el perfume Me encantaría conocer a los bebés que los hacen Lo siento, Lulu, es que solo queda una gotita ¡No! ¿Eh? Debe haber pasado algo horrible porque ha sido un grito increíble Lulu, se ha puesto mi última gota de perfume Oh, bueno, eso es un problemón, pero todo tiene solución Vale, igual he exagerado un poco Pero es que huele tan bien Además, puedes pedirla online Te lo traen a la puerta de tu casa enseguida ¡Sí! ¡Hice un pedido! ¡Tiene que llegar! ¡Aquí está! ¡Seguro que es mi perfume! ¡Y el mío también! ¡Y el mío! ¿Y el mío? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que falto yo! ¡Mi pedido no ha llegado! ¡Oh, mi perfume! ¡Se ha olvidado de mí! Menudo problemón Tendrás que ir tú misma al Bosque Algodón ¿Ah? Pero si está lejísimo ¿Al Bosque Algodón? Eh, eh... ¿Tú sabes ir? ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Au! ¡Por favor, por favor! Vale, vale Nos vamos al Bosque Algodón Pero preparad vuestros pies Porque es un viaje muy largo ¡Preparados! ¡Ya hemos llegado! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Me súper encanta! Los árboles, las flores... ¡Todo huele genial! ¡Ja! ¡Tenemos visita! ¿Quiénes sois? Yo soy Ava Venís a vernos ¿Vives aquí? ¿De dónde vienes? Aquí hacéis el perfume ¿Para qué sirven tus antenas? Vale, vale Ava Estas son Lady y Lulu Yo soy Dreamy Y este es Rimm ¡Qué bien conocerte! ¡Me encantan vuestros perfumes! ¡Esto es una pasada! ¡El Bosque Algodón es genial! ¡Qué guay que hayáis venido! Vamos a buscar a las demás ¡Se pondrán súper contentas! ¡Ey! ¡Tenemos visita! Lady y Dreamy Y sus mascotas Lulu Y Rimm ¡Hola! Yo soy Mila ¡Encantada! ¡Qué casa tan bonita! ¡El invernadero es lo más! Y... ¡Mmm! ¡Todo huele genial! Es que le encantan los perfumes ¿Y cómo hacéis los perfumes? ¡Mi perfume! ¡Oh! Muy fácil Cuando... ¡Ayuda! ¡Sin frenos! ¡Oh! ¡Siempre igual! ¡Te va a atropellar! No es la primera vez Rose, ¿estás bien? Estoy bien Está todo bien No te preocupes, Rose ¡Ups! Esto no me lo olía venir ¡Lágrimas mágicas flower! Rose es una maestra del perfume Atenta, así se hacen los perfumes Con las flores que hay en mi jardín Creo un perfume para ti Con unas gotitas de esencia de esencia y de imaginación Es el perfume que creo yo Rosa silvestre con un toque de arcoiris de algodón ¡Jazmín con esencia de esencia de vainilla! ¡Guau! La esencia que se crea en las flores es la parte más pura de los perfumes Si te cae una gota, olerás así para siempre Por eso hay que saber mezclarlos Ahora verás Vamos a crear perfumes de flores silvestres de primavera Van a salir varios botes Mejor, yo te ayudo ¡Lolo! Lo siento Es que en casa no nos queda perfume No ha llegado el pedido ¡Oh, oh! Eso es cosa de Sofía Y hoy no está de buen humor Todo está mal ¡Todo! Sofía, tenemos visita ¡Oh, hola, hola! Perdonad el desastre, yo no soy así Siempre lo tengo todo ordenado Es que confundí la lista de los pedidos de perfume Con la de los regalos especiales ¡Oh, oh! Nunca me había pasado Pero es que hay tantos pedidos ¿Seguro? Que podemos solucionarlo ¡Claro! ¡Tengo una idea genial! ¡Entre todas lo vamos a solucionar! ¡Continuará! En el capítulo anterior Adoro el perfume Lady llegó al bosque algodón En busca de su perfume perdido No ha llegado el pedido Allí conocí a Sofía Una Happy Flower Con un pequeño problema de organización ¡Entre todos lo vamos a solucionar! Los perfumes de bosque algodón Parte 2 ¿Y qué se te ha ocurrido para ordenar todo esto? ¡Haremos una cadena de montaje! ¿Una cadena de montaje? ¡Sí! Cada uno hace una cosa Y entre todos acabamos antes ¡Sí! Gracias por ayudarme Y así podrás enseñarme cada rincón de bosque algodón ¡Buena idea! Solo hay que comprobar qué perfume es para cada bebé Y ponerle la etiqueta correcta Yo reviso la lista de pedidos ¡Me pido leer el perfume de cada bebé! Y yo le pondré su etiqueta correspondiente ¡Acabaremos rapidísimo! ¡Sí! Lady, Dreamy, ¿listas? El primero es para Angie Perfume de naranja estrellada Violeta mimosa Nubes de rosa ¡Naranja estrellada! ¡Hecho! ¡Siguiente! ¡Qué divertido es ordenar! ¡Todo en su sitio y en su lugar! Tina Perfume poesía ¡Oler, oler, huelen genial! ¡Rápido, rápido! ¡Perfume para Tina! ¿Para Tina? Le pongo la etiqueta ¡Qué guay! Ya queda menos para visitar bosque algodón La cadena funciona perfectamente Para Doty Perfume de fresa ácida ¡Ay! ¡No, no! ¿Ese es de Ela? ¿No? ¿Margarita tropical? Mmm... Pues... Margarita Perfume de margarita para... ¡Ela! ¡Ela! ¡Ela no! ¡Doty! ¡Doty o Ela! Margarita estrellada para Ela ¡Qué mareo! ¡Todo huele igual! Lady, Nardy, Fancy, Daisy... ¿Sabíais que el helado preferido de Ela es el de plátano? ¡Pero no quiere decírselo a Nana! ¿Has dicho Nana? ¿Nana o Lala? No sé... Pues Nana... ¡Ya la tenemos! ¡Sí! ¿Pero qué? ¿Todo esto tengo que repartir? ¡Sí! Y mira que bien ordenaditos Sí, ordenaditos sí que están Bueno, allá vamos ¿Te damos un empujoncito? ¡Bien! Ahora ya puedes enseñarme a buscar godón ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los pedidos estaban mal! ¡Os habéis vuelto a equivocar con las etiquetas! Los bebés han recibido un perfume que no es el suyo. Y yo estoy cansadísima. Lo sentimos mucho. Hemos ido demasiado rápido y no lo hemos hecho bien. Sí, tenía muchas ganas de ver Busca Algodón. Es que es un lugar tan especial y vosotras sois tan guays. No hemos tenido cuidado, pero no volverá a ocurrir. ¿Nos perdonáis? ¡Claro que sí! ¡Somos amigos! ¡Lágrimas mágicas flowers! ¡Guau! Esta vez no habrá ningún error. ¡Vamos allá! Es que con tantos pedidos hay que estar muy atentos. ¡El último! Nosotras nos encargamos. Ahora te toca descansar a ti. Lulu y Rin te llevarán a la playa. Un paquete para Angie. ¡Mmm! Un paquete para Ela. Estoy aquí. Y para Connie. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Ya estamos aquí. Hemos entregado todos los pedidos a tiempo. Ha salido todo perfecto. ¡Oh! Muchísimas gracias, bebé. Si algún día volvéis a tener tantos pedidos, ya sabéis qué hacer. ¿Nos avisáis? ¡Sí! ¡Juntas somos el equipo perfecto! ¡Por fin! Voy a poder oler mi perfume. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Lulu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¿Dónde está la galletita? ¡Acertaste! ¡Pero qué listo es mi perrito! ¡Relájate, Spot! ¡Relájate ya! Hoy toca tu vacuna anual. No queremos tener bichitos, ¿verdad? ¡Spot, vuelve! ¡Spot, que no duele! ¡Toma otra galletita! ¿Eh? Un momento. ¿Qué hace esta ramita aquí? No es bueno para las flores. Luego el perfume sale mal. ¡Solucionado! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, un perrito! ¡Menudo chichón! Te curaremos, bonito. ¡Nos lo llevamos! ¡Necesitas un nombre! ¿Cuál podría ser? ¿Kiwi? ¿Piti? ¿Mimi? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Chichón! ¡Spot! ¡Spot! Tranquila, Doty. Seguro que aparece. ¿Eh? ¿Qué os pasa? Hay que ayudar a Doty. Anda, las galletas de Spot. Mirad, las galletitas van hacia el bosque algodón. ¡Oh, no! ¡Pobrecito! ¡Estará asustadísimo! ¡Qué bien lo pasamos juntos, chichón! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Es Rose! Seguro que trae nuevos pedidos de perfumes. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí en Bahía Tutti Frutti! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Grace Musi! ¡Pero hay que encontrar a Spot! ¡Uf! ¡Tendré que seguir sin ellas! ¡Spot! ¡Spot! ¿Dónde te has metido? Así que tú eres chichón. Tengo un perfume para ti. Este. Lleva rayos dorados porque eres un sol. ¡Exacto! Amorosas por ser tierno y un poco pillo. Y dulces sueños. ¡Increíble! Te sabes todas las flores. Serías un ayudante genial para crear perfumes. Muy bien, chichón. Tienes un olfato increíble. Vamos a hacer millones de perfumes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Spot? ¡Corred! Avisada con iBrooming. ¡Spot está aquí! ¡Spot! ¡Spot! ¡Mira qué bien le queda! Estás monísimo, chichón. ¿Quién es ese bebé? ¿Y qué le ha hecho a Spot? ¿Y por qué lo llama chichón? Hola. Perdona. Creo que te estás confundiendo. Soy Doty. Este es mi perrito. Y se llama Spot. Ven, Spot. Ven conmigo. Vamos a casa. Hola. Yo soy Mila. Y no se llama Spot. Es chichón. Lo encontramos solo y mareado en el bosque. Y se ha quedado con nosotros. ¿Pero qué dices? Se llama Spot. Y está haciendo cosas raras. Seguro que es porque le ha pasado algo. Ven, Spot. Seguro que tienes fiebre. Llego aquí asustado porque le toca vacunarse. No le gusta nada. Pues aquí está encantado. Se pasa todo el día alfateando flores. Sí, tiene un olfato genial. Y además es muy buen amigo. Mi mejor amigo. Le quieres mucho, ¿verdad? Sí. Y él a mí. Algo tiene que haberle pasado a Spot. A Chichón. ¿Pero por qué le llamas Chichón? Porque cuando lo encontramos tenía un Chichón. ¡Oh! Eso es. Seguro que del golpe perdió la memoria. Seguro que si haces algo de lo que hacíais juntos, recuerda quién eres. Vamos, Chichón. Juega con Doty. Doty es buena. ¡La galletita! Venga, Spot. ¿Dónde está la galletita? Pero no te vayas. ¿Estás nervioso, Spot? Relájate, Spot. Relájate ya. Venga, Spot. Recuérdame. Te quiero muchísimo. ¿Cómo te he echado de menos, Spot? ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, claro! Toma otra galletita. ¿Cómo te gusta, eh? Muchas gracias por cuidar también de Spot. Sobre todo tú, Mila. Vendremos a visitaros a Bosque Algodón para jugar juntos. ¿Vale? Adiós, Chichón. Cuídate mucho. ¡Lágrimas mágicas flowers! Toma, Doty. Perfumes para tus amigos. ¡Oh, muchas gracias! Las meto en mi maletín. ¡Uf! ¡Cuántas cosas! ¡No me caben! Esto fuera. Esto fuera. Esto... ¡Espera, Spot! ¡Mira, Doty! ¡Allí está Spot! ¡Mira, Doty! ¡Suscríbete! ¡Oh,when Constitution! Gracias por ver el video.